La muy ansiada capa de personalización de Xiaomi Miui 13.5 está en camino, pero seguramente ya sabes que hay dispositivos que sí o sí se van a actualizar a esta nueva versión de Miui 13.5, pero también hay dispositivos obviamente que van a quedar fuera de esta actualización. Pero la sorpresa del día de hoy es que muchos más dispositivos de los que se esperaban se van a actualizar. La verdad es que son muchísimos Xiaomi, Redmi y Poco que han sido incluidos nuevamente en esta lista de actualización. Y seguramente tienes un dispositivo de estas marcas, así que muy muy pendientes porque vamos a conocer absolutamente toda la lista de dispositivos que se van a actualizar a esta nueva versión de Miui 13.5 en los próximos meses. Así que si no te has suscrito, por favor, hazlo ahora, suscríbete, activa esa campanita, deja tu buen like, vamos con la intro y volvemos a conocer absolutamente toda esta lista de dispositivos a actualizar. Pues ya estás viendo la lista de dispositivos de Xiaomi que se van a actualizar. Obviamente estás viendo prácticamente todos los Xiaomi Mi 12, toda la serie, pues obviamente es de esperarse. También los Mi 11 en pantalla, también lo que sería absolutamente toda la serie de Mi Note 10, estás viendo en pantalla. Y obviamente también otros dispositivos muy nuevos como el Mi Mix 4, el Mi Mix Fold, el Mi Mix Fold 2, el Xiaomi CB, el CB1S y lo que serían también las Mi Pad 5, como estás viendo en pantalla. Vámonos con lo que sería la serie de Redmi, y es que estás viendo obviamente la serie recién lanzada, Redmi Note 11, obviamente es de esperarse que estén todas. También lo que sería la serie de Redmi Note 10, también lo que sería la serie de Redmi Note 10 T5G y obviamente dispositivos como lo que sería el Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G, también el Redmi Note 9 T5G y Redmi Note 9 Pro 5G. Obviamente estos dispositivos los mencionó uno a uno, seguramente tienes uno de los dispositivos que acabo de nombrar. Obviamente los Redmi K40, toda la serie, también algunos de lo que sería la serie Redmi Note 10 como estás viendo en pantalla. Y obviamente también lo que sería la serie de Redmi Note 11 T. Si nos vamos con lo que serían los dispositivos de Poco, pues estás viendo en pantalla el Poco M2, el Poco M2 recargado, el Poco M2 Pro, el M3, el M3 Pro 5G, el M4 Pro 4G, también el Poco M4 5G y el Poco M4 Pro 5G. Terminales como lo que sería prácticamente toda la serie de X2 y X3, estás viendo el X3 solito, el X3 NFC, el Pro, el GT, el X4 Pro 5G, el X4 GT y el X4 GT Pro. También dispositivos como el Poco F4, Poco F3, Poco F3 GT y Poco C40 y 40 Plus. Al menos a momento Xiaomi confirma que estos serían los dispositivos que van a recibir estas actualizaciones de MIUI 13.5. Si tu dispositivo no está en pantalla, pues seguramente es porque tu dispositivo no se va a actualizar esta nueva versión. Pero si quieres ser más exacto, pues por acá está en pantalla la lista de dispositivos que ya se han confirmado que no van a recibir esta nueva capa de actualización. Y pues los estás viendo en pantalla, así que no los voy a nombrar. Así que si llegaste hasta este punto, por favor, deja tu buen like, suscríbete al canal ya que estamos subiendo este tipo de contenido, actualizaciones y muchísimo contenido muy, muy importante. Yo soy José Camacho y nos vemos en un próximo video. Por favor, cuídense. ¡Chao! ¡Chao!